Nosotros, esperamos hasta el próximo jueves. ¿Para qué? Para saber qué hacer. Es necesario reflexionar. Sí, aprecio el jueves. Yo reflexioné toda la semana. No podía hacer cosas. No podía esconder, no podía lavarme los dientes. Lavarme los dientes. Me olvidaba que me estaba lavando los dientes. Paraba, pensaba. Me quedaba con el cepillo en la mano, el dentífrico en la boca. Y después de pensar mucho, me di cuenta de que tenía que dar ese paso. Tenía que lanzarme al vacío de una vez, porque él era el hombre de mi vida. Yo dije que iba a reflexionar, que nos hallamos el jueves siguiente, pero estaba...